Y el ingeniero Rodolfo Hernández ha dejado en evidencia su interés de continuar en la política y su intención está puesta en la presidencia de la república para el año 2022. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Es decir, lo tienes clarísimo. Vas a ser candidato presidencial. Pues ganando por no caos arrancamos de una vez la aspiración. ¿Por qué no puedo? No, no, puedes. ¿Le estás echando ya cabeza a quienes te podrían acompañar? No. El presidente tiene que vivir como vive la media de los colombianos. La casa de Nariño, yo fui cuando estaba el doctor Santos, él me invitó dos o tres veces. Eso es lleno de escritorios, lleno allá de seguridades. ¿Y qué es lo que? Tienen 22 consejerías. ¿Eso para qué? ¿Eso se lo comentaste a Duque, por ejemplo, o a Santos? A Santos sí le dije. ¿Y qué te dijo? No, pues eso les dé risa, les dé risa, les parece que eso existe. Creo que para tu próxima cita te vas en taxi. Claro. ¿Coges amarillito, levantas la mano? Claro, eso es lo que hace el pueblo colombiano. Y aquí estoy, no me pasa nada. ¿Te paran por la calle y te reconocen? Sí. ¿Qué te dicen? Eh, déle duro a todos esos politiqueros, ladrones, atracadores, ratas. ¿Quiénes son los que más te paran? Digamos que jóvenes. ¿Vas sin escoltas? ¿Vas sin escoltas? Yo, es que, ¿escolta para qué? Uno. La asignación eran 14. Eso no sirve para nada. ¿Tenías asignados escoltas cuando eras alcalde? Hablé con el general y dije, sáqueme estos 13. Uno, a que lleve la razón, si es que pasa algo. Es decir, como presidente, una de tus... Poquito. Comentamos todo lo que es el devenir del país, qué está pasando, quiénes destruyen la democracia, con qué instrumentos y qué persiguen. Y le propuse una manera de entrar a participar contundentemente para poder, con las luces de nuestra capacidad intelectual, poner a consideración de los colombianos una posible presentación en el Poder Ejecutivo en las próximas campañas. Bueno, muchas gracias, Mario, por la invitación que me hace. No, y lo estoy felicitando como es. Es una persona honesta, transparente, no está buscando nada, sino construir un mejor país y una mejor ciudad. Lástima que todos los políticos no fueran iguales y todos no aportáramos para tener un mejor país. Rodolfo, lo felicito, y este es tu casa, y vamos a pasar esto por las redes ya. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!